Más que aceptable ha sido el nivel medio de las películas que hemos visto en este festival de Berlín. Hemos visto muchísimas y en ninguno de los pases a los que hemos acudido, el público ni la prensa se han salido en masa antes de que llegase el final. Y eso tiene mucho mérito porque fuera hacía mucho mejor tiempo que en otras ocasiones y las tentaciones podían ser muchas. Para empezar vamos a hacer un rápido repaso a los premios. Aquí tenemos al gran triunfador besando a su oso de oro. Es el brasileño José Padilla, director de Tropa de Élite. La mejor película de este concurso según el jurado. Es una historia llena de acción que denuncia la corrupción de las fuerzas de seguridad en Brasil. Errol Morris es el director del documental que se llevó el gran premio del jurado, Standard Operating Procedure. Morris no hace concesiones a la prensa y al oso solo lo besa en la intimidad. Su mirada es inquietante, tanto como su documental. Una historia inspirada en las fotografías que en su día se tomaron en Abu Ghraib. El hombre es histérico. El perro se ha dado otra cosa. El perro está en todo lugar. Él es Paul Thomas Anderson, el director de Pozos de Ambición, el mejor director de la competición. Un oso es suyo y el otro es de Johnny Greenwood, el miembro de Radiohead que consiguió el premio por su música. ¡Cuidado! Terminamos con los dos ganadores de los premios de interpretación. La británica Sally Hawkins, protagonista de Happy Go Lucky de Mike Lee. ¡Hola! Y el iraní Risa Neji, actor de Song of the Sparrows de Majid Majidi. Por aquí han pasado los ganadores, los favoritos del jurado, pero nosotros tenemos otros momentos que nos han divertido, que nos han sorprendido o emocionado a lo largo de estos once días. Aquí los tenéis. La alfombra roja de las hermanas Bolena fue la más espectacular del festival. Los protagonistas eran guapos y además simpáticos. Vieron nuestro nitrófono y se detuvieron para dedicarnos unos minutos. Por cierto, el escote de Scarlett Johansson fue muy comentado. ¡Hola! ¿Qué tal? Otro momento difícil de olvidar, la rueda de prensa del documental Patti Smith's Dream of Life. La intérprete sintió repentinas ganas de cantar y decidió no contenerse. También puso a prueba sus pulmones Eugene Hutz, el protagonista de Field and Wisdom, la película que ha dirigido Madonna. ¡Eh, marihuana! ¡Bien, fantástico! ¡Fantástico! ¡Gracias! Y terminamos con la declaración más sorprendente de esta Berlinale. Es una respuesta de Ron Good, el guitarrista de los Rolling Stones. Nos confesó cuál había sido uno de los momentos más importantes de su vida. Justo recibí un autógrafo de Rafa Nadal de Wimbledon. Ese fue el gran momento de mi vida. Como veis, los músicos han tenido mucho protagonismo en esta Berlinale, pero también los cocineros. Un grupo de estos profesionales han viajado hasta Berlín para asistir al ciclo de cine y cocina. Nosotros les hemos acompañado hasta los fogones. Aquí están algunos de los mejores cocineros de España preparando un menú muy cinematográfico, platos inspirados en el documental El Pollo, el Pez y el Cangrejo Real de José Luis López Linares. Pues es una oportunidad que no me podía perder, ¿no? Venía al Festival de Berlín y encima no venir solo como cocineros, sino que van como participantes en una película. No sé, es como un sueño, ¿no? Los cocineros no podían ganar un ose de oro, pero participaron con tanto entusiasmo en la Berlinale, como los cineastas que peleaban por los premios. Repartidos todos los premios, los participantes se marchan a casa. El festival echa el cierre. Unos vuelven con oso, otros sin él. La próxima concentración masiva de cineastas será en el mes de mayo, el Festival de Cannes. ¡Suscríbete al canal!